Puente Internacional de Irún. Esperamos la llegada de un grupo de turistas al que debemos acompañar en su ruta por España. Se retrasan unos minutos y ello nos permite contemplar en marcado contraste con la actividad del puente la sedante calma de las márgenes del Vidasoa. Fuente Rabía, atalaya de España, marinero e histórico. He aquí su castillo y sus murallas. Fuente Rabía celebra en la fiesta de su patrona a la Virgen de Guadalupe un alarde militar en recuerdo de una gloriosa gesta guerrera. Aquí tenemos a nuestros viajeros. Una parejita en viaje de novios, un periodista, unas señoras, dos jovencitas y un sacerdote. Humedecido y brillante, el paisaje vasco aparece en toda su belleza con su fielo ceniciento y su color intenso. Pasajes, refugio de la flota pesquera e importante puerto comercial. Ropa marinera a secar en los balcones, aparejos, redes, empedrado suelo lleno de escamas. Camino que conduce al viejo templo al que el salitre ha borrado los calandros y filigranas de la piedra. La avenida de Ategorrieta desemboca en la ciudad que se adivina. San Sebastián ha nacido entre flores. En verano es la capital de la nación y por su situación geográfica, la puerta por donde afluye el turismo extranjero. Cruzamos a través de la geografía urbana de su trafado hasta el hotel que albergará a nuestros viajeros durante las horas que van a permanecer entre nosotros. Es el primer encuentro de los turistas con la ciudad. El sol luce en lo alto y la brisa humedecida y salobre sacude las frágiles ramas de los tamarindos en sus parques llenos de risas infantiles. La tierra de la sanita El gozar de la playa es un invento relativamente moderno. Todos recordamos las primeras sirenas terrestres, nuestras abuelas, y nos imaginamos los saltitos y los gritos que darían ante el temor a las olas. Es de nuestra generación la playa, paraíso de los niños que juguetean y chapotean en la arena. Cuidado, muchacho, que la arena está ahí mismo. Vamos, estudioso jovencito, deja por un momento las cuartillas. Contempla el azul del cielo, los bellos rostros que te rodean. Definidamente este chico es un aburrido. Sin embargo, la parejita ha escogido un bonito paseo. No vamos a contar lo que dicen, solamente les vamos a mostrar a ustedes lo que contemplan. Parece que San Sebastián, su centro, su núcleo principal, cabe en la mano cerrada. Y sin embargo, es tan barrio, protegido por el verdor del Urgul, el barrio de pescadores. Hace horas, zarpó la flota pesquera, y el puerto aparece limpio y ordenado. ¡Soy mejor, 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 mejor! ¡Soy mejor, mejor, mejor! Junto al puertecillo, el barrio viejo. El pasado está en sus iglesias, en sus plazas. Todo él es romántico, y evoca navegaciones a vela cuando entraban en el puertecillo airosas fragatas. Este es uno de los más bellos lugares que San Sebastián ofrece. Poético rincón, al margen del tráfago ciudadano. Esto se llama tener suertecilla, ¿eh, muchacho? El famoso Monte Higueldo, de estratégico emplazamiento. Un bello escenario para una elegante modalidad deportiva. El campo de tiro donde se celebran los campeonatos mundiales de tiro al pichón. Este chico es un meteoro haciendo conquistas. La carretera de la costa permite admirar toda la belleza y el encanto de los pueblecitos del litoral guibuzcoano. ¡Gracias! 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 MOTORISTA A esas motoristas las conocemos. Vamos a acercarnos un poco, ¿no creen que merece la pena? Tras la breve oración, va a dar comienzo el partido de pelota. Tal vez no exista un juego de hombres que resalte con más energía el esfuerzo viril de un pueblo. El juego de pelota es esencialmente vasco y mundialmente conocido. Fiesta en el pueblo. Los caseros y caseras venidos de todos los rincones de Guipúzcoa cantan y bailan incansables en la más famosa romería del año. MOTORISTA En Oñate, deporte señorial, con sus palacios que nos hablan de un pasado lleno de esplendor, se puede admirar este monumento del arte plateresco que fue sede de la antigua universidad. MOTORISTA MOTORISTA En lo más abrupto e intrincado de Guipúzcoa, entre boscosas barrancadas y desnudas rocas, alfa se el santuario de Nuestra Señora de Aránfafú, patrona de Guipúzcoa. MOTORISTA 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 Despierta San Sebastián con las primeras luces del día. El sol brilla tímidamente sobre los tejados y las fachadas de sus edificios. Es la hora más íntima y hasta diríamos la más completa, hecha de pequeños detalles entre el trajín inconfundible de las primeras horas. Y los paseos y los parques acaban llenándose de sol. Hoy es día de regatas. Una ondulante y nerviosa muchedumbre asalta las terrazas, los muelles y las colinas cercanas. El ardor pugilista que vive dentro del vasco, el culto por la fuerza y la destreza que siente la rafa, tienen en las regatas de traineras motivo de manifestarse con todo entusiasmo. Ha sonado la señal. ¡Vedlos ahí! Las trece camisas blancas de cada traillera son trece puntos de delirio. El aire libre, el ardiente sol, la excitación propia del mar, todo ayuda a convertir esta hermosa fiesta en una reproducción de las mejores competiciones olímpicas. ¡Vamos! La estancia de nuestros viajeros ha terminado y se disponen a seguir su ruta en viaje por España. Es difícil, ¿verdad?, decir adiós a San Sebastián. ¿Pero qué sucede? ¿Regresan? Adivinamos que han decidido pasar el resto de sus vacaciones en la ciudad que con su bello paisaje y el color de su cielo de grises acariciadores les ha conquistado.